3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y bienvenidos una vez más a un programa de Dejando Huellas. Gracias por acompañarnos todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Grito y todas las plataformas digitales de nosotros. Pero antes voy a mencionar todas las redes, digo, todas las redes, no, todas las emisoras donde nos pueden escuchar. Radio Grito 1200 AM 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Y le damos la bienvenida a Radio Casa Pueblo 1020 AM en Arjuntas. Así que muchas gracias por acompañarnos todos los jueves. Y usted, el que no lo pudo escuchar al aire, pues lo busca a través de las redes sociales y de esa manera se va a poder educar sobre todos estos temas bien importantes que estamos hablando. Yo siempre lo menciono. Nuestros animalitos son bien especiales en nuestra vida. Y aquí está Julieta, que ya mismo la vas a conocer. Los animalitos son bien especiales para nosotros. Así que nosotros queremos aprender cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que la vida de nuestros animalitos cada vez sea mejor. Cómo uno puede aportar a la causa también. En Puerto Rico hay muchos animales en las calles y en los albergues. Y los rescatistas no dan abasto. Así que realmente hace falta el poder instruirnos un poquito más en este tema. Y hoy no vamos a hablar tanto de adopciones como tal, aunque siempre entra el tema. Pero hoy tengo conmigo a una doctora, psicóloga clínica, la doctora Laura Díaz Pagán, de Pulse for Grief. Y vamos a entrar en qué es eso. Pero a mí me interesa mucho eso porque el duelo animal. Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y gracias a Julieta también. Háblanos de Julieta, vamos a empezar a hablar de Julieta. Bueno, pues Julieta es una perrita de cuatro años y medio. Julieta parece una husky. Es una husky boricua. Boricua. O Puerto Rican husky, ¿verdad? Está bastante impaciente hoy, pero como es un lugar nuevo, quiere explorar. Sí, sí, está emocionada, ya está emocionada. Pero no te puedo soltar. Pero no te preocupes que esto aquí todo es permitido. Aquí han venido todos los animalitos y ellos han hecho de todo. Me imagino. Así que si ladran, no, no importa eso. Es parte de. Pues yo quise invitar a la doctora Laura Díaz Pagán. Uno, porque te seguí a través de las redes sociales. Había visto tu página, me gusta mucho. Gracias. Y pues, como estábamos hablando, ya hablamos fuera del aire porque ya nos pusimos al día con todo, pero obviamente queremos que tú también te estés al tanto de todo. Una parte bien fuerte cuando uno tiene un perrito o un gatito es la pérdida. Lamentablemente ellos no nos duran toda la vida. Y uno quisiera que sí, ¿verdad? Pero por otro lado uno dice, pues es que si nos duran toda la vida, entonces no se le da oportunidad a otro. Así que yo quise invitar a la doctora para poder aprender a manejar esa pérdida. Ustedes saben, para los que me han escuchado en este programa anteriormente, ya hemos tocado el tema del duelo. Yo pasé por una pérdida de mi perrito que fue mi pandemic poppy, mi perrito de pandemia, que fue muy fuerte porque fue bien inesperado, fue lamentablemente a causa de la irresponsabilidad de comprar o la falta de conocimiento o no tener esa conciencia en aquel entonces. Y me falló a los dos añitos, que eso, pues un perrito que haya impactado tanto tu vida y perderlo a los dos añitos, yo sé que duele después de 10 años, tiene que ser horrible, Dios mío, pero también tan poco tiempo en la vida de uno y que haya creado un vínculo tan fuerte con tu familia, pues también es bien doloroso. Así que quise traer a la doctora para poder, no te preocupes, si te tienes que parar para Sí, es que Julieta está un poco emocionada. El juguetito de ella, yo te cayó debajo de tu silla. Cayó debajo de mi silla, mírala aquí. Aquí está, Julieta. Vamos a ver, mira. Vamos a ver si se entretiene con eso. Ya mismo. Pues, así que vamos a hablar de eso, vamos a entrar un poquito en ese tema. Y antes de eso, vamos a hablar entonces cómo llega Julieta a tu vida. Ok, importante. Pues, en pandemia. Ajá, también. ¿Verdad? Yo había tenido perros cuando niña, pero ya en la vida adulta no había tenido y llevaba ya tiempo contemplando la idea porque para compañía más que nada. Ok. Yo no tengo hijos, estábamos mi esposo y yo solamente. Pero, ¿qué pasa? Yo trabajo, llego tarde a casa. Yo decía, no tengo ahora mismo quizás la disposición, el tiempo. El tiempo. Como para tener un popi. Sí, pues, pero lo estaba pensando ahí. Llega la pandemia y tengo la dicha de que en el trabajo, ¿verdad? Seguimos trabajando, pero de manera virtual. Ajá. Que eso fue la bendición de todo el mundo. Exacto. Y dije, espérate, esta es la oportunidad porque voy a estar en casa. Pues, entonces, ahí es que decido decir, ok, pues, vamos a buscar a Julieta porque ya yo tenía el nombre. ¿Ah, sí? Sí. Y precisamente fue hace muchos años atrás, yo observando una persona mayor con su perrita en la pista que está en la base, Raimi, caminando. Yo veía a este señor mayor con su perrita y yo lo estaba mirando, ese vínculo. Yo no sabía nada de eso porque yo soy nueva en esto de los vínculos humano-animal. Y recuerdo pasar por el frente de él, la perrita hizo algo y él la regañó y le dijo, Julieta. Y yo quedé enamorada. Fue bien dramático. Y yo dije, yo quiero eso. Y realmente lo que yo estaba mirando es el vínculo humano-animal. Pero en aquel momento yo no había estudiado nada sobre los vínculos. Y yo dije, el día que yo tenga una perrita, se va a llamar Julieta. Ok. Pues, llegó la pandemia, me vi en la oportunidad de tenerla y dije, pues, por aquí voy. Y entonces así es que llega Julieta a mi vida y gracias a ella ha sido un mundo nuevo de oportunidades, de amistades nuevas, de una comunidad. Por eso estoy aquí. Exacto. Y despertó en mí quizás esa curiosidad de empezar a prepararme un poco más a nivel profesional sobre lo que son los vínculos humano-animal. Ok. Y entonces ahí, en pandemia también, casualmente empecé a ver muchos pacientes por duelo por mascotas. Ok. Y recuerdo que le pregunté a Keishla, de House of Dogs. De House of Dogs, nuestros amigos Keishla y... Se vio el nombre de Arturo. Porque yo era nueva en este mundo, ¿verdad? Porque yo había tenido perritos, pero cuando niña, y en aquella época los perritos estaban en el patio. Exacto. Julieta es parte de la familia y ella viva adentro. Y recuerdo que le comenté a Keishla, Keishla, ¿existe algún grupo o alguna organización para apoyar a las personas que están perdiendo a las mascotas? Y ella me dijo, no, Laura. Y dije, pues espérate, que esa es una necesidad. Y este proyecto ha sido más personal. Yo creo que es mi manera también de agradecerle a la vida el vínculo y el regalo que tenemos con los animales. Y yo dije, bueno, pues yo, psicóloga clínica, yo he trabajado con duelo, pero no por duelo o por mascota. Y ahí es que entonces comienza este proyecto y es voluntario, ¿verdad? Este es un trabajo para mí que me llena mucho de satisfacción el poder ayudar y es algo bien necesario. Cada vez más son las familias multiespecies, ¿verdad? Y yo creo que desde antes, pero las generaciones de ahora, y ¿verdad? Eso es otro tema, pero a veces yo tengo estudiantes que me dicen, yo no voy a tener hijos, lo que voy a tener son perros, ¿verdad? Que yo siempre llevo el mensaje, ¿verdad? Un hijo y un perro son amores distintos. Bien distintos, sí. Pero también reconocemos que hay familias que, ¿verdad? Con quien más comparten, pues son con sus animalitos y sus mascotas. Y estamos hablando de perros, pero realmente pueden ser gatitos, conejos. Yo tuve un conejo cuando pequeña. ¿De verdad? Sí. Y de todos los procesos de duelo que yo pasé, ese fue el más fuerte. Sí. Pero fueron por las circunstancias, que era lo que estábamos hablando un poquito. Lo que estábamos, exacto. Vamos a entrar en eso, no se preocupen, nos vamos a poner al tanto de todo. Que fue algo un poco traumático, ¿verdad? Pero de ahí es que nace, observando también como profesional de la conducta, empecé a preguntarle a mis colegas, a mis amigas, no, nadie está trabajando eso. Pero sí, en Puerto Rico se está trabajando. Yo conocí a la doctora Úrsula Aragunde, que ella es la fundadora de PR Animals. Yo creo que PR Animals ha estado aquí, que ella ha sido mi mentora y colega y amiga. Y empecé a trabajar voluntariamente. Nos hemos unido ahora en esfuerzo con otras psicólogas más y estamos creando comunidad. Ah, qué bien. De profesionales de la conducta para atender lo que son los procesos de duelo por mascotas. Estoy aquí, perdonen, haciendo fuerza con la hosky que quiere arrastrar el trineo. Ahorita la hora me la dio para aguantarlo un momentito. Me ha metido un jalón. Sí, y ha sido una experiencia, ¿verdad? Bien bonita. Y más que nada es una necesidad. Sí, es una necesidad. Y viendo cómo las generaciones de ahora, como te decía, y cómo cada vez más hay más conciencia de lo que es adoptar, de cuidar animalitos, gatitos, perros, y de cómo son parte de nuestra familia, sabemos que todo eso en algún momento vamos a pasar por el proceso. Exactamente. ¿Verdad? Entonces hay que la necesidad está y también viendo un poquito las dimensiones que tiene la relación del vínculo humano-animal y de cómo nosotros estamos integrando nuestras mascotas a nuestra vida. Tú misma me diste y yo voy por ahí. Sí, sí, sí. Me la llevo. O sea, yo tengo, yo tengo, yo no tengo hijos, este, yo tengo 32 años, no tengo hijos y tengo mis dos perritos, tengo un gatito y tengo un foster. Y la verdad es que ocupan bastante la vida de uno también, así que uno dice como que, si esto es un perro y esto es lo que ocupa mi vida, imagínate un hijo. Exacto. Así que yo creo que, yo puedo entender porque muchas personas también han optado por tener perros como hijos o gatos o cualquier animalito como hijo, pero obviamente no se sustituye, no se compara. Yo sé que son, no lo he pasado, pero sé que son dos cosas bien distintas. Entonces, nace POS4GRIEFS, entonces, ¿qué es POS4 de 4? De 4, GRIEFS PR. GRIEFS PR, ok. Pueden buscarlo en las redes sociales, ella pone mucho contenido ahí y pues si uno necesita esa ayudita, ¿verdad? Si alguien necesita terapia o algo así contigo, ¿a qué número pueden llamar? Te explico. El proyecto como tal es un proyecto de apoyo a la comunidad. Ok. ¿Verdad? No es one on one. No ofrezco porque yo soy, ¿verdad? No, no lo mencioné, yo trabajo en el Colegio de Mayagüez en el Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos. Ahora mismo no tengo oficina privada. Ok. Y yo estoy ahí ofreciendo el servicio como psicóloga clínica para los estudiantes matriculados en el colegio. Perfecto. Que de hecho, pues Julieta comenzó, ahora es colegial. Ahora es colegial, Julieta. Sí, comenzó hace poco y la estoy integrando en los procesos de terapia, las actividades asistidas por animales. Ay, qué chévere. ¿Verdad? Eso me encanta. En Pots for Grief es más para la comunidad. Ok. Nosotros estuvimos un tiempo realizando los grupos de apoyo. Ajá. Pero recientemente cambiamos la estrategia y de hecho yo comencé este proyecto solita. Se unió una colega que me ha ayudado a dar charlas y eso, la doctora Leicet Silva. Y entonces después me uní con la Fundación PR Animals, con la doctora Úrsula y el equipo de trabajo y otras psicólogas, que entonces hemos creado ya, existe la necesidad, nos llaman a dar una charla, una actividad, pues ya vamos. Y ahí entonces que ustedes, ok. Pero entonces estamos haciendo, empezamos este año a hacer las actividades presenciales porque los grupos de apoyo eran virtuales. Ok. Porque empezamos con la pandemia y todo eso. Sí, sí. Pero ya vimos y realmente se pierde mucho del proceso. Y ahora, por ejemplo, el más reciente que hicimos, si no me equivoco fue en septiembre, lo estamos haciendo en presencial al aire libre, mayormente. Me encanta. Tenemos pensado antes que se acabe el año hacer otro, lo que lo hacemos es como un acto de conmemoración, pero es un grupo donde también pues las personas, es un espacio seguro para mentirar, para expresar, para apoyarnos. Y mayormente lo anunciamos en las redes sociales y esperamos que este próximo sea en el área oeste, probablemente o Mayagüez o Guadilla. Perfecto. Que cuando estén en camo fecha, te dejo saber. Me avisas, claro, me avisas, porque eso es un tema que uno siempre necesita un poquito de apoyo, uno busca cómo manejarlo, que en el próximo segmento vamos a entrar en eso, de qué maneras uno lo puede manejar, pero el tiempo pasa y no deja de doler. Así que es bien importante, de verdad que ustedes están haciendo algo bien importante. Vamos para una pausa y regresamos. Recuerden que están escuchando Dejando Huellas a través de Radio Grito. Estamos directamente desde los estudios de Pura Energía en Aguadilla. Mi nombre es Viviana Penheimer y regresamos. ¡Hogar Hot Point! En neveras, estufas, lavadoras, muebles y mucho más. Localizados en la calle San José en Lárez. Llama ya al 787-897-2245. Renueva tu casa esta Navidad con la Pueblería Hogar Hot Point. Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería, pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada, multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lárez Memorial. Contamos con funerarios tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeleine Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lárez. Echa pa'lante mi vuelo, que tenemos que avanzar. Generación tras generación, el espíritu trabajador ha vivido en cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los que día a día salen a trabajar por un mejor Puerto Rico. Únete a la fuerza trabajadora que muere a la isla, porque Puerto Rico está fajao. Un mensaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-1186-9. Y de vuelta a Dejando Huellas, hoy con la doctora Laura Díaz Pagán, de Post for Grief. Laura, ella me dijo que elegiera a Laura, así que no lo estoy. Laura, vamos a entrar un poquito en detalle qué cosas uno puede hacer. Tú me corriges, ¿verdad? Tú me dices cómo, pero ¿cómo uno puede manejar el duelo cuando uno pierde un perrito o un gatito? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué uno debe hacer? ¿Qué uno puede identificar? ¿Cómo uno puede hacer? Yo sé que el proceso de por sí es difícil, pero ¿cómo uno puede hacer un poquito más llevadero? Pues antes de quizás contestar eso, es bien importante saber que el duelo es un proceso natural y normal, que no es una enfermedad, que más bien es un proceso de adaptación. Que a pesar de que es una experiencia universal, porque todos tenemos pérdidas, es una experiencia bien personal. Y quizás tú que has perdido una mascota recientemente, tú tuviste tu proceso y quizás tu pareja, tu novio o la familia tuvo ese proceso. Lo vamos a vivir a diferentes ritmos, a distintas intensidades. Eso es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? También, en cuanto al duelo por mascotas, es importante, primero, más que nada, reconocer y validar el dolor que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque el duelo por mascotas es quizás a veces hasta más retante emocionalmente, porque socialmente a veces todavía existe esta estigma de que es un duelo exagerado. Que no deberían de estar así, porque es un perrito, es un gatito. Ay, por Dios, es un perro, te dicen. Tristemente, a veces escuchamos, adopta otro y no sustituimos ni reemplazamos nunca. No, jamás. ¿Verdad? Y entonces, emocionalmente a veces suele ser más retante, porque socialmente muchas veces no es aceptado. Entonces, uno muchas veces lo vive en silencio o a escondida. Y eso es lo peor que podemos hacer. Así que el primer paso es reconocer que nuestro dolor es válido, es legítimo. Y si de momento tú estás en duda o estás escuchando esos comentarios de que no es para tanto, piensa nada más. ¿Cuántas cosas tú hacías con Tony Malito? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo tú lo integras? Y cuando tú vienes a ver, el vínculo es tan fuerte como el vínculo que uno puede tener con la pareja, con el papá, con el hermano. O sea, que eso es real. Ese vínculo que uno tiene con su perrito puede ser tan fuerte como un familiar. Puede ser hasta más fuerte. Más. Y es importante, no es que estamos diciendo que yo amo más a un humano o a un perro que a un humano. Bueno, no. ¿Verdad? Son amores distintos, pero son vínculos bien diferentes. Y pensando en los perritos, ¿verdad? Y cuando hablamos de duelo es por cualquier animal, ¿verdad? Importante también mencionar que el punto de partida es el vínculo. Si tú no tienes ese vínculo, no va a haber pérdida y no va a haber dolor. Así que si tú estás en dolor es porque no hay duda de que tú tenías un vínculo afectivo con ese animalito. Y volviendo, ¿verdad? Y volviendo a ver las dimensiones de la relación. Todo lo que uno hace. Por ejemplo, los que tenemos perritos, cuando uno llega a la casa, ¿cómo nos reciben? Esa emoción, ese... Con esa... El amor es incondicional. Ay, sí. No nos juzgan. No nos juzgan. Nosotros amamos nuestras parejas, pero a veces yo llego y él está cansado, ¿verdad? O él llega y yo estoy cansada. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Julieta o tus perritos están ahí dispuestos al amor en todo momento. Y eso es necesario en nuestra vida. Nos acompañan literalmente a todos los lugares, hasta el baño. Uno se desnuda literalmente frente a una mascota porque él no nos sentimos juzgados. No, exacto. Entonces imagínate cómo va a ser esa conexión, las rutinas. Y tienes tanta razón, Dios mío. O sea, no había caído en cuenta que hasta eso, hasta de uno... Sí. Yo soy una que yo me baño y tengo la puerta abierta y mis perros están acostaditos esperándome. O sea, eso es... Ese vínculo es, como tú dices, bien fuerte, bien especial. Bien fuerte, bien especial. No importa tampoco, ¿verdad? El tiempo que tengamos con ellos. Tampoco. El dolor más grande que uno siente es el que uno siente. Y tú puedes tener haber tenido un perrito tres, seis meses y lo perdiste y probablemente tienes un duelo bien doloroso porque es la relación, el vínculo. Y desde que nacemos nos vinculamos. Uno se vincula con todo. No tan solo con personas, con animales, con lugares, con momentos, con etapas. O sea, que cuando perdemos eso, imagínate el dolor. Sí. Así que ese es el primer paso. Uno es reconocer, validar el dolor que es legítimo. ¿Verdad? El segundo paso es permitirse uno sentirlo y expresarlo. Eso es súper necesario en cualquier proceso para uno gestionar emociones. Y qué pasa, que es que vienen los retos emocionalmente. Y yo como psicóloga, que he tenido la experiencia de acompañar personas por duelos por seres humanos y también por mascotas, yo no puedo decir que uno duele más que el otro porque igual es el vínculo. Pero en los últimos años ha sido más retante terapéuticamente con mascotas precisamente por ese vínculo. Sí. Porque es que te acompañan a todos los lugares. Y todo el tiempo. O sea, uno se levanta y ya tú estás atendiéndolo. Como te comenté, cuando yo perdí el mío, yo creo que la memoria más fuerte, además de la pérdida, fue el llegar a mi casa y que él no estuviera. Y ver los juguetes y ver los platitos y ver los lichis. De momento mi vida cambió por completo. Ya no tengo esa rutina, ya no tengo ese, pues, el atenderlo. ¿Me entiendes? Ya no tenía ese, y eso te deja un vacío más fuerte, más fuerte. Y fíjate también, mucho tiene que ver cuán simboliza, ¿verdad? Esa relación. Y mencionábamos ahorita de cómo los vemos a veces hasta como que son nuestros hijos, haciendo la aclaración, ¿verdad? Que estamos conscientes que son humanos, que son animalitos, que no son perros, que no son humanos, que no los podemos humanizar, ¿verdad? Pero en nosotros, y quizás tú puedes identificarte con esto, y yo lo puedo también identificar porque yo no he tenido hijos. Y la primera experiencia de cuidar de otros fue con Julieta. Exacto. Y ya eso despierta en unas conductas maternales y en mi esposo paternal, aunque él es papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno se siente que uno tiene que cuidar de otro, uno siente que ellos nos necesitan porque ellos no tienen voz, no hablan. Entonces también por eso es que a veces es tan difícil adaptarse a la pérdida porque no es tan solo que perdí a mi compañero fiel que me recibía. Quizás perdí ese sentimiento de sentirme que estoy cuidando de otro. Ese sentimiento de mamá perruna o de mamá gatuna, ¿verdad? Y por eso es que a veces es tan complejo. Y importante, y te felicito que estés hablando de estos temas porque hay que educar. Porque quizás nosotras que hemos tenido esos vínculos conocemos a otras personas que están pasando por la situación y podemos empatizar bien fácil porque lo hemos vivido. Pero aquellos que no han tenido la bendición, porque yo creo que es una bendición de vincularse afectivamente con un animal, pues de momento puede chocar. Pero por eso es importante educar, ¿verdad? Y ver más allá la relación. Así que el vínculo es como que te dije el punto de partida y es de la manera que uno puede comprenderse porque es que me duele tanto. Y también los que están afuera, ¿ok? Es sustituir, fíjate, en vez de duelo por mascota, es la pérdida o el duelo de un ser querido. Es un ser querido. Un ser querido, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar, desde pequeños siempre hemos participado en funerales, en... Sí, la muerte es parte de la vida. La muerte, sí. Y eso es otro tema, ¿verdad? También de que a veces, como a veces es un tabú. Sí. Y no todo el mundo se siente o piensa de que, no, espérate, no puedo hablar de esto, no sé cómo apoyar al otro. Pero si venimos a ver, culturalmente, y más los puertorriqueños y los latinos, vivimos... Yo creo que todo el mundo en algún momento, quizás los jóvenes no tanto, pero hemos ido a funerales. Sí. Hemos participado en algún acto, ¿verdad? Este... de conmemoración. Y ese es otro de los retos del duelo por mascotas. Es que, ¿qué pasa? El duelo se vive en sociedad. Cuando tú perdes un ser querido, humano, hay un funeral, o hay una... ¿verdad? De recordación. Cuando tú lo dices en el trabajo, hasta las leyes, tienes unos días, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando perdemos un ser querido, que es de otra especie. No existe eso. Entonces, el proceso es más difícil. Y eso es parte también del poder sanar y sentir ese apoyo. Claro. Este... Así que... Uno no se quiere sentir mal, porque si hay gente que te dice... como que te minimiza ese dolor. Así que, me gusta que estemos hablando, obviamente, de este tema, porque para los que nos están escuchando, si usted tiene un familiar o alguien, o conoce a alguien que, pues, haya pasado por esto, pues, es bueno que escuche los consejos que nos está dando la doctora Laura para que usted pueda apoyarlo y pueda entender por qué es tan doloroso. Y a veces nos ponemos... no quiero decir dramático, pero es que es bien fuerte ese dolor. Es horrible. Es una pérdida muy grande que emocionalmente, pues, deja un vacío. Que también hay otras emociones envueltas, porque dependiendo de las circunstancias de la muerte, ¿verdad? Y ahí es otro reto emocional. Porque, primero, cuando son viejitos, muchas veces empieza el duelo anticipado. Sí, uno se prepara. Porque ya uno sabe que en algún momento, pues, tristemente, los perritos o los gatitos, los conejos o los animales no duran la cantidad de años como los humanos que uno quisiera. Y ya eso es un duelo anticipado. Y uno puede presentar los mismos señales emocionales de la pérdida, ¿verdad? Pero quizás ahí tienes la oportunidad de despedirte, de velar por la calidad de vida. Y ahí es importante, quizás, esa conversación que tengas con tu médico veterinario, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando es una muerte inesperada. Un accidente, un perrito, un gatito, un conejito, un pajarito saludable, joven, de momento fallece. Se nos cae todo el piso, prácticamente. Y ahí no hay un momento para prepararse. Aunque, como quieran, en el duelo anticipado, uno nunca realmente está preparado, ¿verdad? Es que ese es el, yo creo que lo difícil de todo eso. Porque si es poco tiempo y fue inesperado, no tuviste tiempo para prepararte. Si pasaron un montón de años porque llevas toda tu vida contigo, lleva toda la vida contigo. Duele que de la noche a la mañana, pues ya no tengas esa, o sea que, ni uno ni el otro, ¿verdad? No puedes ponerlo más arriba del otro. No, son únicos los procesos, ¿verdad? Pero va a depender también, como esa respuesta emocional va a depender mucho de las circunstancias de la pérdida. Y bien importante también mencionar, cuando estamos hablando de duelo y pérdida, y quizás estamos hablando mucho de la muerte, pero pérdida y duelo puede ser porque se me escapó y se perdió. Y ahí emocionalmente es más retante. Porque está la incertidumbre y la angustia. Está bien, no está bien. Y emocionalmente, pues son más retos. Está también cuando de momento es por un accidente. Un accidente que tristemente pasa porque a veces es un descuido. No cerró el portón, se escapó. Le dio un carro. Y ahí viene la culpa. Y también cuando tenemos que tomar la decisión de la eutanasia. O sea, por eso yo digo que emocionalmente hablando puede ser hasta más retante, hasta de una pérdida de un ser humano, porque tú no tienes que tomar esas decisiones. No. Así que es importante hablar de esto porque eso te va a ayudar quizás a los que están afuera, cerca, a la familia, a comprender. Sí. ¿Verdad? Y otras recomendaciones en estos procesos son nunca debemos juzgar. ¿Verdad? Cada cual lo vive a su manera. Nunca debemos juzgar, nunca debemos minimizar y siempre lo que debemos hacer es validar. Validar. Es válido tu dolor y lo expresas a tu forma. Eso es como clave, ¿verdad? Pero volviendo un poco a lo que debemos hacer, además de como te mencionaba, el reconocer, el sentir que ese dolor es legítimo, es expresarlo con libertad. Sí. O tú te vas, cuando tú pierdes otro ser querido, ¿te vas a cohibir de expresarte? No, no, o sea, uno busca la manera de poder bregar con el dolor. Ventilar y expresar, sentir, es la puerta o la llave a la puerta para sanar. Exactamente. ¿Está bien? Y hay muchas maneras de hacerlo. Porque hay personas que dicen, es que yo no me atrevo a hablar de esto, o no tengo la persona, pues mira, tú te puedes expresar de muchas maneras y no necesariamente tiene que ser con otra persona. Si tienes esa persona, perfecto. Y yo creo que cada vez somos más y hay una comunidad más apoyando, ¿verdad? Sí. Y probablemente quizás tú ya, pues en casa quizás no me comprenden mucho, pero tengo este amigo, tengo esta vecina, o sé que donde lo llevaba, los veterinarios, ¿verdad? El personal veterinario siempre. Los que lo cuidan, que entienden todo eso. Que son personas muy sensibles ante este dolor. Pero también hay maneras de tú decir, pues mira, no tengo con quién, o no me siento todavía como con la libertad, pues mira, voy a escribir. Voy a escribir todo lo que siento. Vamos a hablar entonces de esas cositas que podemos hacer para canalizar el dolor. Vamos para una pausa. Está escuchando Dejando Huellas. Mi nombre es Viviana Oppenheimer. Desde los estudios de Pura Energía, regresamos. Música Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en Aguacop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Atención a Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallanei en la carretera 110 kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallanei en la carretera 110. Cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallanei. Siempre a tu servicio. Generación tras generación. El espíritu trabajador ha vivido en cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los que día a día salen a trabajar por un mejor Puerto Rico. Únete a la fuerza trabajadora que muere a la isla. Porque Puerto Rico está fajao. Un mensaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. OCS a 2024 1186 9. Y de vuelta a Dejando Huellas. Aquí hablando con la doctora Laura sobre el duelo animal. Una de las cosas que me gusta mencionar es que a veces las personas no quieren volver a tener un animalito. Porque no quieren volver a pasar por ese dolor. Me duele un poco escuchar eso porque uno quisiera que las personas entendieran que... Pues que ellos no duran toda la vida. Pero muchos de ellos nos necesitan. Muchos de ellos no tienen esa segunda oportunidad de tener un hogar como lo tiene Julieta y como lo tienen los míos ahora mismo. Tú sabes. Así que es importante que uno pueda aprender a manejar este dolor no para reemplazar rápido. Tú tárdate los años que tengas que hacerlo para poder prepararte. Se le enredó la patita. Para poder prepararte para tener otro. Pero me gustaría que cada cual a su momento, si entienden, lograran bregar con el duelo de una manera que... Pues mira, logremos entender esto es parte de la vida. Pero también hay que seguir. También hay que darle oportunidad a otros. También hay otros que necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué son esas cositas que nosotros podemos hacer para honrarlos a ellos? Sí, ¿verdad? Importante. Antes de hablarte de las cosas que podemos hacer para honrarlos, es importante reconocer que no es que reemplazamos ni sustituimos. Exacto. Y que el duelo va a desencadenar en nosotros todos nuestros temores, la pérdida. Y es normal. El miedo es la defensa. ¿Verdad? Y es normal muchas veces pensar y sentir, no voy a volver a tener una mascota, un animalito, porque estamos en dolor. Y eso, ¿verdad? No podemos decirle a una persona, no digas eso. O eso no está bien, ¿no? Ese es su proceso. Y eso tiene una función en el proceso. Y es quizás cuidarnos y adaptarnos ante tanto dolor que estamos sintiendo. Pero, ¿qué pasa? Perdernos la experiencia nuevamente de tener el amor, todo lo que trae el bienestar de compartir la vida con un animal. Pues ya ahí tenemos que quizás ver el futuro desde, espérate, o lo veo con temor y quizás me detengo y no hago nada, o lo veo desde la oportunidad. Pero, obviamente, hay que estar listo, porque esto es un proceso de sanación y, además, es una responsabilidad, porque tú estás a cargo de una vida. Así que es importante que cada cual se tome su tiempo. No lo acelere ni lo dilate, sino que tome su tiempo. Importante también mencionar, las personas a las que están a su alrededor, no regalen mascotas. Que a veces es mucho lo que se comete ese error, pero es genuinamente quizás porque quieren aliviar el dolor, pero de esa manera no los ayudamos. Esa es una decisión bien, bien de cada cual. Y las mascotas no son regalos, ¿verdad? Y mucho menos en Navidad. Y mucho menos en Navidad. Pero yo reconozco que muchas veces, ese es familiar que dices que no quiero que siga llorando. Pues es que es parte de su proceso, pero por eso es que hay que educar. Y quizás esto también con los niños, que a veces se murió el perrito o el gatito, compran un igualito y el niño ni se enteró. ¿Saben qué? Perdieron una oportunidad magnífica de ayudar a aprender a ese niño a desarrollar lo que es la inteligencia emocional, la adaptación a las pérdidas. A manejar las emociones. Exacto. Pues, habiendo dicho eso, ¿verdad? Que es a su ritmo. Pero, ¿qué cosas podemos hacer? Además de, como les dije, reconocer el dolor, validarlo, sentirlo y expresarlo, pues también, como sabemos que quizás no existen esos rituales que se dan en otros procesos de pérdida de seres humanos, pues podemos hacer los rituales. Y no importa ni la fecha que tú digas, el que está escuchando el programa diga, pero eso pasó dos años, no importa. No importa. Podemos hacer desde escribir cartas, desde tener una caja de recuerdos, ¿verdad? Quizás con alguna pertenencia, algún collar especial, algún juguetito, porque ¿qué pasa con los humanos? Tenemos los cementerios y las tumbas y podemos ir a llorar, solo por los animalitos. Pues entonces usted puede tener una cajita donde usted puede guardar esas pertenencias importantes. Si hay niños en la casa, eso también es importante. Lo pueden hacer entre todos. Y tener ese espacio quizás para conectar. Otra cosa que pueden hacer, de hecho, pueden hacer alguna reunión de conmemoración en House of Dogs. Hicimos una en verano. Gracias, doctora. Gracias por todo lo que haces, por tener Pulse for Grief, por tener esta plataforma para todos nosotros que realmente es muy importante. Como parte de tener animalitos, es importante también entender que lamentablemente no nos duran toda la vida y son, para mí que son ángeles que llegan a este mundo y están con nosotros un tiempito, cumplen su propósito y se van. Así que es bien importante poder manejar esta situación, estos dolores, estas emociones, cuando ya no están con nosotros. Así que gracias, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a ustedes espero que les haya gustado el contenido de hoy. Recuerden que está escuchando Dejando Huellas a través de Radio Grito. Mi nombre es Viviana Oppenheimer y nos vemos en el próximo episodio. de España. Adiós. ¿Huellas? Mi nombre es Viviana comptaúde.